Sentí la necesidad de expresarlo desde acá para poder llegar a tanta gente que estuvo con nosotros en estos momentos difíciles. Realmente hemos sido sobrepasados, yo sé que me buscaban del canal, de la radio, yo no estaba para nadie, pero ahora que bajó un poco la espuma, estamos mejor. Y bueno, sentí esa necesidad, este impulso, estaba en mi casa, digo, anda al canal, anda al canal, bueno, acá estoy, para simplemente decir gracias. No me puedo quejar, no me quiero quejar porque hoy pesa más lo positivo que lo negativo. Realmente me encontré con una sociedad de Crespo súper solidaria. Después del incendio, por mi casa pasaron, no sé, más de 100 personas. Impresionante, totalmente desbordados, pero todos con muestras de cariño, tratando de querer ayudar, tratando de ver la manera de cómo estar en este momento. Realmente nos sentimos muy abrazados, muy queridos. Y bueno, yo eso lo quiero expresar y quiero, de alguna manera, llegar a todas estas personas para decirles simplemente gracias. Cuando pasan estas cosas, se activan otras que uno no imagina. Crespo, alrededores, los amigos de la vida, mis compañeros del secundario que hace más de 40 años, que están en distintas partes del mundo, todos se han puesto en contacto con nosotros. Así que nunca pensé que nos querían tanto. Realmente es así. Y bueno, lo hemos sentido, por eso hoy estamos tranquilos, en paz. Realmente Dios nos ha dado una paz increíble, porque eso lo quiero dejar. Dios nunca nos abandona, aún en los momentos complicados. Dios está a nuestro lado y a veces permite alguna cosa que uno no sabe por qué, el propósito, pero te saca de lo ordinario de la vida y te lleva a lo extraordinario, para poder ver más allá. Y poder ser empático con las personas que pasan hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Y bueno, dejar ese mensaje a la gente que no nos desesperemos por las cosas materiales. Las cosas materiales, si bien duele lo afectivo que uno deja en una casa, porque en una casa uno tiene cosas afectivas que por ahí uno está un poquito atado. Pero no estamos solos, no estamos solos, gente. Si a alguien más le llega a pasar, confiemos que tenemos un Dios grande, poderoso, que está a nuestro lado siempre y activa cosas que nosotros ni nos imaginamos. Y bueno, ese es el mensaje que quiero dejar y simplemente gracias. Gracias a tanta gente, a tanto apoyo. Yo no estaba en casa, estaba solo mi esposo. Bueno, gracias a Dios, el auto estaba conmigo, mi documentación estaba conmigo, pero perdimos todo, 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 todo. No nos quedó nada. Lo que no destruye el fuego, destruye el agua. Entonces, no, no quedó nada. Pero también a eso quiero agradecer. Agradecer al municipio. El municipio se ha portado de una manera extraordinaria con nosotros. A los dos días vinieron las máquinas, las topadoras, se llevaron todo, limpiaron el terreno, que es bueno no estar viendo eso todo el tiempo. Así que quiero agradecer a los negocios. No quiero dar nombres, pero de alguien que salió hace un rato por acá y muchos más. Vengan, busquen todo lo que necesitan es de ustedes, sin querernos cobrar nada. Íbamos a los negocios, lleva es de ustedes. Nadie nos quería cobrar nada. Por eso esas muestras de cariño a uno le dan mucho ánimo. Y saber que estamos rodeados de gente solidaria, gente buena, pero también un poco es lo que uno ha construido en la vida. Por eso yo dejo ese mensaje. No nos apeguemos tanto a las cosas materiales, cuidemos nuestros afectos, nuestra familia, que la familia es el mayor sostén en estas dificultades. Porque cuando uno está rodeado de la familia, la familia unida, es lo mejor que te puede pasar. Y ese es nuestro caso. Somos unidos como familia. Estamos viviendo al lado de nuestra casa, que está nuestro hijo viviendo. Tengo a mi otra hermana del otro lado. Así que vivimos en comunidad y eso nos ayuda. Y bueno, cuidemos nuestros afectos.